Gracias por seguir con nosotros. Hay una información que están manejando los medios de comunicación y de hecho el video se ha hecho viral en las redes sociales y se ha visto el momento en que un hombre disparó a una mujer en Santiago de los Caballeros cuando ella iba a su lugar de trabajo. Ahí se ve, y ustedes están viendo en pantalla, ese vehículo, ese carro que parece un Honda CRB blanco y la joven que se desmonta en una motocicleta. Esa joven que se desmonta en la motocicleta pues iba a su trabajo, se llama Cindy Hilario Paulino. Ella en ese momento pues ya ustedes están viendo cómo está quien fuese su expareja hablando y ella está tratando de huir del entorno, como no acercársele a ella. No se sabe exactamente qué palabras, qué intercambio de palabras hubo en ese momento pero él le expiró ahí en su trabajo. Ella llega en el motorista, ella se detiene y están ahí. Y es entonces el momento en donde él le dispara con un arma. Ahí ya el motorista pues sale corriendo cuando ve esa situación, otra señora del entorno también se esconde. Miren, ahí es el momento preciso. Cuando él le dispara y luego la agarra, ella entra a su trabajo, él deja que entre, él se monta entonces en su vehículo y se va del lugar. Luego esa joven fue llevada a un centro médico de Santiago, pues tuvo que ser y en el día de hoy o en el día de ayer estaría siendo sometida a una operación quirúrgica. Afortunadamente ella sobrevivió, tiene el impacto de bala en el rostro, la bala se le alojó próximo al cuello, que es lo que explicaba la médico tratante o la encargada del área. Pues la persona que identificó, la persona que le disparó, que es ese que ustedes están viendo en pantalla, y que le agrega, es Pedro Samuel Fernández Sánchez. Hay una fotografía de él que compartimos, bueno, de hecho también ahí lo están viendo cuando llega a la policía, lo detuvo, está detenido, él es esa persona que está ahí, agresor, que de acuerdo a la madre de la joven Hilario, pues él es una persona que tiene un comportamiento violento, violento, que en otras ocasiones ha agredido o ha manifestado en ese contexto, que es una persona violenta, manipuladora y que la amenaza constantemente. Hay una foto de él que se ve ya un poco más claro, que la tomamos del periódico El Caribe y también la compartimos con nuestra producción, ojalá no lo puedan poner, porque en este tipo de casos nosotros siempre identificamos al agresor. Hay que identificarlo, porque es una persona cuya fotografía pues debe hacerse viral y tienen que verla en las redes sociales, tienen que verla en todas partes, porque ese tipo de persona tiene que estar señalizado. Es una persona que a todas luces, o sea, uno se sorprende el comportamiento. La joven iba a su trabajo en el lugar donde estaba, se desempeñaba o se desempeña como secretaria, que es lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Ella es una secretaria y él le esperó. Él le esperó para, ya ustedes vieron, le disparó. Al final la joven no murió, pero sí tuvo esas consecuencias que tuvo que ser intervenida por las autoridades. De acuerdo a la Unión Médica, que es donde ella está, ella tiene un buen pronóstico, se encuentra estable, consciente, orientada y que fue intervenida quirúrgicamente en la tarde de ayer, que es lo que hasta el momento están diciendo las autoridades. Reitero, la persona que le disparó se llama Pedro Samuel Fernández Sánchez, que es a quien ustedes están viendo en pantalla, que está detenido por las autoridades y se espera que en las próximas horas se le solicite medida de coerción. En este caso que presentamos lo quiero tomar de pie de amigo para abordar precisamente un tema que la semana pasada quería compartir con ustedes y que es importantísimo. Y habla de los niños huérfanos por feminicidio. En el caso de esta joven, ella no falleció y no hemos visto la información de que si tenga hijos o no, la verdad que no he visto el detalle, pero como ella hay ya muchísimos casos que tenemos en la República Dominicana. Y el Congreso de la República, en el Congreso de la República de Reposa, una propuesta de ley para que los niños huérfanos de feminicidio reciban alguna pensión del Estado y también sean asistidos por el SENASA. Usted se preguntará, ¿por qué en el caso de los niños tienen que ser asistidos a través de una pensión por el Estado? Muchos de los casos de feminicidio, las estadísticas están ahí y tengo, por ejemplo, en el año 2021 habían 104 niños que quedaron huérfanos de feminicidio. En el 2022 la cifra iba por 70, hay que terminar de canalizar la manera puntual si fueron 70 o si fueron más. En el 2023, el primer trimestre del 2023, habían 37 niños o hombres, sí, la mayoría fueron niños, menores de edad, para contextualizar, entre adolescentes y niños que quedaron huérfanos por feminicidio. 37. Si nosotros sumamos, hacemos esa sumatoria, solamente en tres años, 2021 a 2023, hay más de 200 casos de niños que quedaron huérfanos por feminicidio. Lamentablemente en nuestro país no hay una estadística consolidada para saber cuántos hay en sentido general huérfanos por feminicidio. Ahora, algo así nos hemos dado cuenta y los que hemos trabajado ese tema es que los que quedan huérfanos, en la mayoría de casos, porque los padres se suicidan, o sea, es homicidio, suicidio, en esos casos los niños quedan sin protección social. Si la madre tenía un seguro, ya sea privado o el seguro de SENASA, o no los tenía afiliados, los niños quedan desprotegidos. Cuando al quedar desprotegidos, esos niños, la mayoría, quedan con los abuelos, en algunos casos con los paternos, que tienen que lidiar con ese doble trauma, que su papá mató a su mamá, se mató, pero ahora yo estoy viviendo con la familia de mi papá, que tengo algún tipo de situación que se genera en torno a eso, o donde ocurre la mayoría de los casos que se quedan con la abuela materna o la familia de la madre, y en nuestros casos son con las tías. Pero, ¿qué ocurre? Esos niños, si no tuvieron o si no tienen seguro de salud, en el caso de los que tenían en aspecto privado, lo pierden porque ya la madre no está cotizando en el sistema de seguridad social. Y entonces, quien se encarga de esos niños no puede ingresarlo al seguro familiar de salud porque no son sus hijos. Porque la ley, aquí en nuestro país, lo que establece que para tú tener una persona dependiente tuya en el sistema de seguridad social, tiene que ser tu pariente. Y la manera de tú comprobarlo, pues obviamente es a través de un acta de nacimiento. Y en estos casos, salvo que los niños sean adoptados, y nosotros sabemos cómo es el proceso de adopción aquí en República Dominicana, que no se da, o sea, se da muy escasamente y todo lo que ello implica, si esos hijos no están siendo reconocidos por la familia con la cual se queda con ellos, pues no tienen acceso al seguro familiar de salud, ni siquiera el SENASA contributivo. En otros casos también no tienen el aspecto económico, el sustento económico. En la mayoría de casos, los huérfanos por feminicidio son de familias también en términos vulnerables, que la abuela no tiene con que quedarse con esos recursos, o la tía no tiene esos recursos para atender a esos niños, y entonces viven en una condición de pobreza que llega al grado de pobreza extrema, o pobreza más fuerte. Entonces, el Estado Dominicano, yo creo que ese proyecto de ley que reposa en el Congreso, es un aspecto que se debería tomar en consideración para garantizar la protección de esos menores de edad que quedan lamentablemente desprotegidos contra todo el trauma que viven, además de que la asistencia psicológica o postraumática es casi nula, si en algunos casos lo llevan a un primer momento a un psicólogo, luego ya no tienen esa atención, entonces tienen que vivir toda la vida, lidiar con todo ese trauma de que mi papá mató a mi mamá, mi papá también se mató, pero no tengo una familia, no tengo los recursos económicos, porque en muchos casos se sienten como una carga para la propia familia donde se encuentra, es decir, que hay que lidiar con una serie de situaciones bien complejas, que creo que el Estado debe legislar para manejar esa parte, y también legislar para tener una base de datos y conocer cuántos son, porque creo que algo que puede ayudar al diseño de las políticas públicas es saber cuántos niños huérfanos por feminicidios tenemos, miren, un ejercicio rápido así, buscando los medios de comunicación, en tres años, 2021, 22 y 23, el primer trimestre de 2023, hay más de 200 niños que quedaron huérfanos por feminicidio, calcule todos los años anteriores y las estadísticas que hemos tenido en el país, es un número bastante grande, entonces el gobierno tiene que tener una base de datos que lamentablemente no lo tiene nadie, antes el despacho de la primera dama tenía un programa enfocado para los huérfanos por feminicidio, luego ya no sabemos con exactitud quién está manejando directamente esa cartera o esa parte y cómo se maneja también la parte de la estadística, porque en ese momento tampoco se tenía una estadística fehaciente y clara. Falta de definir también cuáles son esos otros elementos que se van a tomar en cuenta al momento de contabilizar el aspecto de los afectados por el feminicidio. Yo creo que esta es una buena oportunidad para los legisladores, sabemos que quieren aprobar muchos institutos, que sus nombres resultan hasta jocosos, que lo hemos visto en estas semanas, pero también hay aspectos de políticas públicas que entendemos que son sumamente importantes y que deben de ser abordados porque impactan en la vida nacional. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de los índices de pobreza y también del aspecto de violencia que tenemos en nuestro país, un foco que se debe de atender de manera específica son el caso de los niños y adolescentes que quedan huérfanos por feminicidio, de la crianza y el entorno donde ellos viven y todos esos traumas con los cuales deben de manejarse. Reitero que en la mañana de hoy, ya sea hoy o mañana, se espera que el Ministerio Público solicite medida de coerción para el caso del señor Samuel, Pedro Samuel, que fue quien impactó de una herida de bala a Cindy en la proximidad de su trabajo allá en Santiago de los Caballeros, Cindy Hilario, quien está estable. En el caso del señor Samuel, pues fue apresado por las autoridades y se espera que puedan solicitarle medida de coerción en las próximas horas. No sé si me queda otro bloque de pausa, señor director. Usted me dice o podemos pasar de inmediato. Nos queda otro bloque de pausa. Pues vamos a hacer la pausa y al regreso entonces abordamos el aspecto político. ¡Gracias!